Bueno, que bien, que bien, todo preparado, ya todo listo CACU 94.5, el invencible el choque de las ocho, como es normal cuando vemos un caso que tiene que ver con la parte legal en República Dominicana siempre llamamos y acudimos a nuestro amigo y hermano, al licenciado Anelio Mercedes, el mejor y que siempre nos visita aquí en la cabina Saludos hermano, ¿cómo está usted? Muchas gracias Sandy por llamarme en esta ocasión gracias al equipo que está aquí en cabina y a tu público que te ve y te escucha cada noche Tengo que tomar también aquí, por supuesto un amigo nuestro, desde Boston, mi hermano Ángel Gerardino Ángel Gerardino Ahora sí, ahora sí Y también mi amigo Iván, que también está aquí parte también del equipo del programa de Ángel allá en Boston. Hermano oye lo que hay, yo no sé mucho del tema soy sincero y honesto con la gente Yo no sé mucho de política soy antepolítico pero hay un caso que se ha convertido en viral en el día de hoy y también ayer y es el asunto del juidero que se ha armado en República Dominicana con el caso Calamar ¿Tú me puedes explicar a Neuri? Descifrarme ¿Qué es el...? En primer lugar ¿Por qué Calamar? Mira, desde un principio la Procuraduría General de la República decidió ponerle los nombres exóticos de aquellos animales marinos o peces y establecieron ese nombre por razones diversas por ejemplo el pulpo este... El calamar tiene muchas manos mucho bracito Medusa Exacto Ya entendí Medusa este... Coral Sí Fíjate que si tú analizas el comportamiento de cada uno de esos animales marinos entonces te das cuenta que el coral está... es como una roca está adherido ¿Verdad que sí? Sí Se queda ahí esperando alimentándose acumulando Pero si analizas también el comportamiento del pulpo te das cuenta que tiene muchos tentáculos que abarca diferentes... diferentes áreas Por eso se puede alimentar más fácil porque donde quiera pone un tentáculo y ahí se alimenta También tenemos el medusa que la medusa ustedes saben lo que hace la medusa pica se te enrolla y el sistema uno de los órganos del sistema judicial que era la Procuraduría General de la República estaba dirigida por una persona la cual se le dio ese nombre de encabezado para su proceso que fue Yanaline Rodríguez Entonces ahora tenemos el calamar ustedes saben que el calamar tiene un parecido al pulpo pero es más peligroso que el pulpo Ah bueno O sea la Procuraduría le pone los nombres a los casos según la dimensión del caso Estoy haciendo un silogismo un análisis fáctico de lo que pudo haber pensado la Procuraduría al momento recuerda que si le pone nombres diferentes que no vayan en consonancia con los hechos que se están dando entonces al momento quizás de nombrar uno se le escapa el nombre de otro por ejemplo cualquiera ya tiene sincronizado en su mente que el primer caso fue antipulpo luego coral luego medusa y ahora calamar cuatro casos importantes en este país aparte de aquel mencionado caso de Odebrecht Yo tengo una pregunta licenciado ¿por qué no hay dos casos? basado en lo que usted dice ¿por qué aquí en este país no existen dos casos? Uno que se llame el caso Giedevivo y el otro Piquimata Ah bueno sabría que preguntarle a los procuradores Jenny Berenice y a Wilson Camacho Mire licenciado una pregunta entonces ahora defíname por favor razones por la cual entonces están apreciados estas personas o fueron llamados para investigar estas personas razones razones reales Mira Gonzalo Castillo perdón mucha gente ya sabe hay una cantidad de gente que sabe realmente la razón por la cual han llamado a X funcionario para investigación pero defíname brevemente razones por la cual Salmó se judieron el día de ayer Mira Gonzalo Castillo está acusado de haber supuestamente recibido más de 4 mil millones de pesos de manera en efectiva sin declarar sin saber de dónde viene ese dinero que eso es que está acusado hay que comprobar eso ahora que está acusado hay que comprobar eso ahora bien entiendo que la procuraduría se basó sobre la base de aquella campaña feroz económicamente que se dio en el año 2020 en donde Gonzalo salía hasta en la sopa y para una persona hacer una campaña tan feroz en los medios de comunicaciones y en marcas como de de sopas tiene que ser una persona que está invirtiendo mucho dinero y por ende ese dinero está saliendo de algún lado como ese dinero no ha sido declarado que es lo que hace la procuraduría te lo enmarca en la ley 155-17 sobre lavado de activos para ver si puede encontrar algo si no encuentra nada pues bien entonces hay que ponerlo en libertad pero esa investigación empezó hace tiempo y tiene curso entonces licenciado en ese mismo orden porque es la primera vez es la primera vez que vemos un caso así porque nunca en la historia se había visto eso que hubieran encauzado una persona por recibir dinero ilícito para para campaña ya que los candidatos y muchos y muchos muchos partidos políticos aquí eso es la tarea que dan muchos empresarios dan dinero y no se sabe de donde viene eso no es el caso nada más yo creo que de Gonzalo Castillo porque también del PRM existió eso que pasa ahí mira te voy a explicar desde el punto de vista legal hace tiempo porque para hablar hay que tener un mínimo de conocimiento de los aspectos legales porque suceden las cosas la GAFI es una organización internacional que se ha propuesto erradicar el enriquecimiento ilícito el lavado de activos producto del narcotráfico o el terrorismo o para financiar el terrorismo a través de aquellos ataques que se han dado a nivel global financiado por terroristas entonces que hace la GAFI en diferentes países ha hecho que los gobiernos se alineen con ese pensamiento que ya hay de erradicar poco a poco el lavado de activos entonces por eso que en el año 2017 en nuestro país se modificó la ley 72 guión 02 sobre lavado de activos para incluirle el financiamiento del terrorismo y hacerla más agresiva en términos en términos de la pena ¿para qué? para perseguir a esas personas que hacen alguna actividad que no está aprobado fíjate que esta ley una de las condiciones que presenta es que tú para comprar un vehículo de un millón de pesos tú sabes que no lo puedes llevar físicamente el millón de pesos eso es así y de 500 mil pesos y todo lo que tú compras hoy en día tiene que estar avalado por un recibo de alguien o un depósito bancario no puede comprar nada en efectivo y fíjate que no sé si tú vives en Estados Unidos o viajas fíjate que allá tampoco lo puede hacer eso es así Anel una pregunta brevemente ¿por qué estas personas fueron arrestadas y no citadas? porque ya esa investigación estaba muy adelantada y te aseguro que si fueron arrestadas fue porque ya habían sido citadas porque el doctor Ángel Locua el abogado había dicho que él había ido a la procuraduría en alguna ocasión para hablar con la magistrada Jenny Berenice algunos de ellos es tan evidente quizá la acusación en su contra que no hay necesidad ni siquiera de citarlo porque no se trata de un hecho en donde él tiene que presentar pruebas no es el ministerio público que va a presentar pruebas en su contra ahora bien como se trata de enriquecimiento ilícito ahí el fardo de la prueba se invierte y ellos tienen que demostrar cómo es que se han hecho ricos por ese tipo penal que ya le impusieron mediante la ley 311-14 sobre enriquecimiento ilícito ahí mismo disculpa ahí mismo por qué ese operativo de madrugada por qué no al mediodía por qué no a las 10 de la mañana por qué de madrugada ese operativo bueno por la logística por cuál logística son delincuentes son delincuentes son delincuentes por o sea que se entienda la pregunta o sea por qué porque yo entiendo que por ejemplo ese horario de un operativo así se le cae encima a un a un narcotraficante a un capo por ejemplo a un punto verdad que ya lo tiene identificado pero estas son personas públicas públicas y tienen y tienen familia mira mira que es lo que pasa le voy a explicar a ustedes dos le voy a explicar a ustedes dos por la logística de evitar daño físico hacia la misma persona de evitar daño físico a a los miembros actuantes en este caso el ministerio público y la policía nacional ahora bien para evitar lo que pasó esta tarde en el palacio de la de justicia para evitar eso que hubo incitación sedición este alteración del orden público y una serie de situaciones que se dieron ahí en el palacio de justicia que si eso lo hacen a las 10 de la mañana en la casa de un funcionario de eso es imposible que se lo lleven porque imagínate los familiares los amigos y los empleados apostado enfrente de esa casa peleando con los policías y posiblemente lo que iban a haber más mataciones mire licenciado yo quiero hablar de algo o quiero que usted nos hable de algo que usted mencionó anteriormente que es el caso de las acusaciones sobre la ley del lavado de activos y también la ley de antiterrorismo cuando se escucha la palabra antiterrorismo regularmente las personas asocian eso con Bin Laden cuando uno oye terrorismo lo asocia con Bin Laden brevemente pues yo sé que viene extensa la ley que que implica la ley antiterrorismo en este caso en particular hay una ley que se aprobó la ley sobre antiterrorismo que no sé si recuerdan que hubo un muchacho que incendió el metro se acuerdan se incendió esa persona fue condenada a 40 años de cárcel porque no solo atenta contra su vida está atentando contra la vida de cientos de personas y niños también inmediatamente tú atenta contra la vida de muchas personas en una estación pública una institución pública ya eso es terrorismo y por ende la ley te castiga yo entiendo yo entiendo la relación que hay entre lavado de activos y las campañas políticas te doy dinero lavado de activos tú lo utilizas para tus afiches cómo aplica la ley antiterrorismo con el candidato bueno no no es que establece que la ley 155 y en 17 lo que establece es financiamiento del terrorismo ley de lavado de activos crimen organizado y financiamiento del terrorismo o sea la ley está mezclada entre sí entrelazada no 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 necesariamente están entrelazadas escúchame mira cuando tú actúa por una decisión propia te aplican la ley de terrorismo pero cuando actúa por una decisión motivada por lo económico entonces persiguen a través de la ley 55-17 a la persona que te está pagando porque financió entonces a ti por la ley de antiterrorismo ok entonces para para ver si yo entendí entonces en esa parte de la ley le aplica de la ley completa a él solo le aplicaría lo de el lavado de activos no lo de antiterrorismo lo que pasa es que la ley se llama así se llama así simplemente el nombre entonces significa en ese caso también que el presidente lo van a perseguir porque Ángel Lócuar dice que él le dio dinero en la campaña de su dinero legal al presidente Luis Sabinadel eso significa que y él no tiene ningún documento en la junta central donde ellos avalan que ese dinero fue entregado que viene ahí yo creo que usted contestó usted mismo hizo la pregunta y se contestó porque si no hay prueba de eso es que usted puede decir que yo soy ladrón y si usted no tiene prueba de eso que puede decir otra persona entonces para seguir con el tema el tema que bueno estamos todos con el mismo tema calamar si que podría pasar entonces con todos los que están apresados en el día de hoy tienen 48 horas para que se demuestre una cosa o la otra la justicia dígase hasta hoy hasta las 12 de la noche si no me equivoco que va a pasar que va a pasar según tu experiencia mira la experiencia que tenemos todos ustedes ya la saben prisión preventiva eso lo sabemos o sea porque todo el que está ahí se va a echar un paso un par de meses eso eran pejes gordos pero es que eso eran pejes gordos que la sociedad quería si pero Donald Guerrero Gonzalo Castillo si pero doctor no pero pero la pregunta es la siguiente Neuri o sea no hay no hay un error no hay errores ahí no hay errores te llamamos a ti te fuimos a buscar pero no tú te vas para tu casa no hay un error no hay no hay posibilidades que salgan dos o tres de ahí bueno a todo el que buscaron ahí es para imponerle prisión preventiva es difícil doctor es difícil o sea todo el que está ahí se va a chupar su tiempo es difícil así mismo así mismo todo el que está ahí se va a chupar su tiempo a la larga unos van a salir como te lo expliqué con el caso con el caso Coral y te lo expliqué también con el caso este Odebrecht unos van a salir otros van a quedar otros van a negociar porque te voy a decir algo muchos de ellos van a negociar porque les conviene negociar para que sus penas se reduzca porque los tipos penales son agresivos hay dos tipos penales que son muy agresivos que es el enriquecimiento ilícito el lavado de activos y falsificación de documentos públicos y privados que están a partir del artículo 145 en adelante falsificación que la pena máxima son de 3 a 10 años licenciado de ser alguien condenado y estafa también de ser alguien condenado en este caso sentaría eso un precedente en la historia política de la república dominicana ya han condenado otras veces algunos han condenado otra vez en un caso de esa manito mucha gente susurra y comenta que esto es como una acción de desesperación de parte del presidente de la república bueno acuérdate que el presidente de la república en un principio dijo de que no iba a haber vaca sagrada y lo pudimos ver que en su mismo gobierno sometieron muchas personas y que el ministerio público era independiente y que él no se involucraba en eso y eso se está viendo ni siquiera miembros de su propio partido que hoy en día han sido absueltos por ejemplo el caso del ex administrador de la lotería que en una audiencia preliminar fue declarado no culpable entonces bueno yo te voy a decir algo si el juez lo declaró no culpable era porque no encontró nada en la acusación que hicieron pero Sandy es que todo se basa en las leyes pero en un expediente te hacen a ti cinco mil páginas es para leerlo en cuarenta años Sandy bueno tú sabes que cuenta con el apoyo mío el apoyo de nosotros siempre y desde ya deseaste suerte y bendición hermano el apoyo de nosotros también en 42 North gracias hermano el choque de las ocho son a 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 Gracias por ver el video.